Aplausos ¿Quién sabe si mañana me ausente de tu lado Y desde estos lugares donde te conocí? No sé si tenga fuerzas bastantes suficientes Para decir llorando acuérdate de mí Yo no sé si tenga fuerzas bastantes suficientes Para decir llorando acuérdate de mí Música Sin esperanzas, sin Dios, sin redención Aquí lo dejo todo Mis padres, mi adorada Partido en pedazos Te dejo el corazón Partido en pedazos Te dejo el corazón Y así me van en las palmas ahora Toma, toma, toma Toma, toma Para recordar la historia Yo sé que haré memoria Delante de tu ser Y mientras que tú duermas el sueño de la gloria Hoy vengo a recordarte Despiértate, despiértate mujer Y mientras que tú duermas el sueño de la gloria Hoy vengo a recordarte Despiértate mujer Te has hecho de los besos Te has hecho de los besos Tan llenos de ternura Que juntos nuestros labios Se dieron compasión Te has hecho del pañuelo En horas de amargura Recogieron las lágrimas Que derrapaste En prueba de amor Recogieron las lágrimas Que derrapaste En prueba de amor ¡Gracias por ver el sueño de la gloria! ¡Gracias por ver el sueño de la gloria! Aurora, me has entregado al abandono Al ver que tanto, tanto te he querido Aurora, me has entregado al abandono esta vez A mí que tanto, tanto y tanto te he querido Ni tu negra traición he hecho al olvido Yo no disculpo tu error ni te perdono Ni tu negra traición he hecho al olvido No disculpo tu error ni te perdono 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 Y todos puedan decir Lo siguiente Otra vez Otra vez De golpear Que derrarte probado Que busca del amor El amor de la mujer Que derrarte probado Que busca del amor El amor de la mujer Que perdió encerra Que el mundo te brillaba La ilusión Vuelve en la isolación Mi voz y luz El amor de la mujer Uno intenta recuperar En el trono En el trono Que tuviste en mi pecho Y te has perdido En el fondo del alma Me has herido Ahí En el fondo del alma Está mi encono En el fondo del alma Me has herido En el fondo del alma Está mi encono Y te has herido Ahora ustedes En el fondo del alma Y te has herido Y te has herido Y te has herido Y te has herido Que ella sufra Que ella sufra mucho Pero que nunca muera Mira Aurora Te quiero todavía Otra vez Otra vez Más no intentes tú recuperar El trono Que tuviste en mi pecho Y te has perdido Alfredo Valiente Más tuviste en mi pecho Y te has perdido Que tuviste en mi pecho Y te has perdido En el fondo del alma Me has herido En el fondo del alma Está mi encono En el fondo del alma Me has herido En el fondo del alma Está mi encono Otra vez Otra vez volver y ser el errante trobador El amor de una mujer se perdió el cielo de la que azul no te brillaba, vuelve la desolación, vivo sin luz. Mayo no podría, aunque quisiera castigar, como debo tu pasía, castigala señor con toda, toda tu energía, que sufra mucho, pero que nunca muera. Vamos, mira Aurora, te quiero todavía, que ella sufra mucho, pero que nunca muera. Se acaba, mira Aurora, te quiero todavía. ¡Gracias! Tú crees y confesé, la pasión que hay en mí fue porque yo te amé, la prueba de hombre doy, te puedo perdonar, por tu mal proceder. Nunca quise yo creer, que fueras tan capaz de hacerme a mí sufrir, tu mala canallada como trigo a la ti, la tendrás que pagar. Tú crees y confesé, la pasión que hay en mí fue porque yo te amé, la prueba de hombre doy, te puedo perdonar, por tu mal proceder. Nunca quise yo creer, que fueras tan capaz de hacerme a mí sufrir, tu mala canallada como trigo a la ti, la tendrás que pagar. Olga, no me olvides, no pretendas engañarme, ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo, te resistes sin tener, tú la razón. Como el que te habla, poco encuentras en el mundo, que te exija tu cariño tan farsante, pero con todo eso te perdonaré. No me olvides, no pretendas engañarme, ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo, te resistes sin tener. Como el que te habla, poco encuentras en el mundo, que te exija tu cariño tan farsante, pero con todo eso te perdonaré. como el que te habla, poco encuentras en el mundo, y que estarás en el mundo, Music y música, me olvides, no pretendas engañarme, ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo, me resistes sin tener tu la razón, como el que te habla poco encuentras en el mundo, que te exija tu cariño tan farsante, pero con todo eso te perdonare, Olga no me olvides, no pretendas engañarme, ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo, me resistes sin tener tu la razón, como el que te habla poco encuentras en el mundo, que te exija tu cariño tan farsante, pero con todo eso te perdonare te perdonare te perdonare ¡Gracias! 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 ¡Gracias!